ICGE, esta es la fórmula danesa para alcanzar fielicidad en 12 simples pasos autoayuda. Desde 2012, la ONU ha declarado a Dinamarca como el país más feliz del mundo. Esta afirmación ha hecho que muchas personas intenten entender y explicar esta tendencia. Llegando a la conclusión que el secreto de la fielicidad de este país se basa en el ICGE. Pero, ¿qué significa esta palabra? Según publicó el diario El País de España, el concepto no solo es difícil de pronunciar, sino que su traducción también es compleja. El agregado de comunicación de la embajada danesa en Madrid. Mikel Larsen, explica que es difícil encontrar una palabra para describirlo. Sería una mezcla entre acogedor. Bienestar, estar en una situación en la que te sientes cómodo, relajado y libre. Para Larsen, tiene que ver con algo social, con compartir momentos de disfrute con otras personas. Otros miembros de la embajada danesa también intentaron darle una explicación a esta palabra. La vicecónsul, Birthe Secher y la compañera de trabajo de Lancer, Julie Thompson. Asocian el concepto con esos momentos sin estrés en los que hacemos pequeñas cosas que producen felicidad. Tiempo que también podemos disfrutar solos. Aunque el medio de comunicación Quartz plantea que el exje está relacionado al mal tiempo. Los entrevistados de la embajada danesa están en contra de esta afirmación, aunque sí creen que el concepto se relaciona con el otoño e invierno. Según explicó Thompson, podría ser más necesario por el frío y la oscuridad de estas épocas del año. Además, Thompson entregó consejos para que esta nueva palabra sea parte de nuestra vida.